La Junta de Vecinos número 13 de Balmaceda denunció a través de redes sociales las inhumanas condiciones en que está la Biblioteca Vecinal 52A de la localidad, la que presenta serias falencias a causa de la humedad y las goteras. En la misma denuncia pública señalaron que los problemas vienen de hace tiempo y que de momento solo han recibido palabras y propuestas sin una acción concreta por parte del municipio de Coyhaique. Hoy nos encontramos aquí, en la biblioteca de la localidad. Una biblioteca que lamentablemente para nuestros vecinos está en unas condiciones pésimas, pésimas de abandono y de destrucción porque lamentablemente esta construcción ha hecho que la biblioteca se vaya deteriorando por las filtraciones de agua, vaya perdiendo la base que es el piso y acá es un espacio de unión. De reuniones, de talleres, de convivencias con nuestros vecinos, con nuestros niños. Así que hacemos un llamado a nuestras autoridades y necesitamos una solución ya. En esa misma línea, Cifuentes señaló que ya no necesitan respuestas vía correo electrónico o mensajes por WhatsApp con frases como estamos trabajando, por lo que cansados exigen soluciones concretas. No necesitamos correo o respuestas básicas a través de WhatsApp de que estamos trabajando para eso, no. Nosotros queremos una solución ya. La biblioteca necesita una cuota de cariño, de atención, porque es el espacio de todos. Y como Junta de Vecinos no podemos hacernos vista gorda y no apoyar estas iniciativas locales porque son espacios dentro del territorio que nos sirven a todos. Por todo lo expuesto, los representantes de la fronteriza localidad exigen que las autoridades puedan iniciar un proyecto que termine con una nueva instalación, que siga contribuyendo la realización de actividades que propicien la lectura para grandes chicos. Hacemos un llamado a esta biblioteca y yo creo que merecemos una nueva, una nueva, no parches, no venir a reparar acá y con el tiempo va a seguir deteriorándose una biblioteca nueva. Espacio en Balmesea hay mucho. Así como hay espacios para casa, hay espacios para hacer una nueva biblioteca en otro lugar donde tengamos una mejor calidad de servicio. Ya dejemos de entregar tanto terreno para estacionamientos, para rentacar, hagamos y entreguemos un espacio para nuestra nueva biblioteca que queremos y merecemos en Balmesea, porque esta biblioteca ya no da más. La verdad que es una vergüenza que venga gente de afuera a ver nuestra biblioteca y la vea en estas condiciones. Como medio de comunicación solicitamos un pronunciamiento a la Municipalidad de Coyhaique, entidad emplazada por los vecinos de Balmaceda, pero como ya se ha transformado en una costumbre, no han respondido el requerimiento de Santa María Radio y Televisión.